Nosotros en Bolivia de años que sufrimos de campo de juego, no desde ahora, ni desde hace seis meses, ni desde hace un año, hace muchos años atrás. Lo que sí a mí me llama poderosamente la atención es que cualquiera, entre comillas, viene y habla de la selección, habla de la altura, de los campos de juego. Muchachos, tú cuando estás en el extranjero ni te preguntan de la selección de otro país, ni te preguntan, porque no les eres importante de tu opinión. Entonces, aprendamos a querer más entre bolivianos, démosnos más lugar a nosotros, entre nosotros mismos acá en Bolivia. Me parece que es lo ideal. Sin ofender y sin criticar a nadie, simplemente es una crítica constructiva de alguien que ha jugado en muchos lugares del mundo y sabe cómo nos tratan a los bolivianos.